Y vuelves porque vuelves batallosa, ¡vámonos! No sé por qué te fuiste, si vas a estar muy triste No borrarás de tu alma los momentos que me diste Ya te había despedido muchas veces sin regreso Y otra vez volviste suplicando por mis besos Querías que te robara, espérame sentada Me llenarás de orgullo y ya de mí no tendrás nada Sé que por tu belleza cualquier otro te hace caso Pero lo que te gusta solo lo hayas en mi brazo ¿Cómo serán tus días? Si para ser feliz te va a hacer falta estarme viendo Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Apuesto que el que llegue te va a quedar debiendo ¿Cómo serán tus noches? Si para que te duermas necesitas besos míos Y pa' calmar tus ganas solo yo me acércame No donde quiera encuentras amores por mi estilo ¿Cómo serán tus días? Si para ser feliz te va a hacer falta estarme viendo Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Te apuesto que el que llegue te va a quedar debiendo ¿Cómo serán tus noches? Si para que te duermas necesitas besos míos Y pa' calmar tus ganas solo yo me acercame no No donde quiera encuentras amores por mi estilo ¡Vamos!